qué tal amigos esto es el canal del profesor dylan tu canal en esta ocasión vamos a ver si alcanzas a reconocer este componente este componente normalmente va así ok lo cambio de lugar ya lo identificaste ok este es un cilindro maestro de rueda trasera de la marca cual sea aquí llega su depósito aquí llega su manguera y su depósito prácticamente estaría así depósito manguera tiene su toma y aquí prácticamente sería la conexión de nuestro tubo prácticamente estaría así ok y éste o internamente tiene su ajustador o su émbolo que va a estar empujando a nuestro cilindro que prácticamente sería algo así y probablemente tengamos un resorte más o menos sería la configuración de nuestro cilindro maestro dentro de el componente qué es lo que vamos a ver ahora las entrañas de este componente vamos a destruirlo vamos a cortar para ver qué se encuentra dentro acompáñame vamos a meter nuestro esmeril obviamente con toda la con todo el cuidado vamos a utilizar un un disco de corte para metal y con todas las precauciones incluyendo las gafas vamos a iniciar vamos a hacer un manners vamos a ver voy ¡Gracias! 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 Ya le hice un corte en esta zona, ahora le voy a hacer un corte en esta otra zona Para que podamos ver cómo está el mecanismo Si está caliente, vamos a cortar desde acá ¡Gracias! Y aquí tenemos nuestro componente Nuestro componente que era, en este caso era un cilindro maestro Ahí está prácticamente lo que habíamos mencionado Lo que es el vástago, el vástago de ajuste Los pistones o émbolos, el resorte Y desde luego que la entrada de líquido Viene aquí Aquí entra el líquido Y aquí es donde hace el supunto Digo, entra el líquido aquí Y empuja para que ese líquido salga Hacia nuestra rueda trasera Así es como tenemos, así es como es el componente En este caso, nuestro cilindro maestro De una rueda trasera O sistema de frenos traseros ¿Ok? Continuamos Vamos a iniciar con el curso de Scooter Nos vamos a familiarizar con el tema Van a conocer la mayor parte de componentes Y van a conocer dónde se ubica y cómo se coloca Ya terminaste Scooter La invitación es que tú continúes electricidad Tú vas a ver el funcionamiento de la batería Sus fallas, sus comprobaciones Vamos a tocar algún sistema de arranque Y sistema de carga Ya que terminamos electricidad Y como sugerencia es Que le des continuidad a tu curso Y ahí vemos motor Vamos a ver que es una distribución O tren valvular Y vamos a ver cómo funciona un motor Lo estamos haciendo en un motor Ya un poquito más grande Posteriormente pasamos al curso de chasis Aquí vamos a tocar el tema de embrague Transmisión Dirección Suspensión Tanto delantera como trasera Eso es lo que vas a aprender En afinación vamos a tocar temas como Estado mecánico del motor Emisiones contaminantes Y vemos muchos sistemas de encendido Ya después de afinación Ahora si viene el curso de Inyección electrónica El famoso Violinyección Y ahí vamos a ver Cómo se obtienen códigos de falla Sin escáner Vamos a comprobar un sensor Electrónica con sus aplicaciones Vamos a identificar Componente por componente Relacionado a la electrónica Primero vamos a hablar de electricidad Vamos a hablar de circuitos eléctricos Vamos a hablar de componentes O dispositivos semiconductores Motos de trabajo Vamos a hablar de una manera rápida Generalizada Tocando punto por punto De los temas que se van a tratar Y el curso de pulsar RS200 El objetivo de esta unidad es Que el alumno cuente con los conocimientos En el mantenimiento preventivo y correctivo De esta unidad Administración de talleres Obviamente puede ser Administración de talleres para motocicleta Administración de talleres para autos Te será de utilidad para poder iniciar tu propio negocio Con temas de interés que puedan ser útiles para que crezcas día a día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!